que Dios les bendiga a todos queridos hermanos que gustazo estar con todos ustedes en este sábado once de febrero de dos mil veintitrés estamos en la serie de devocionales iniciando la serie aprendiendo a amar en este mes del amor febrero vamos a ir a la palabra de Dios para aprender a amar en primera los corintios trece este capítulo en la palabra de Dios que está dedicado al amor y hoy vamos a ir a lo que está inmediatamente antes de primera los corintios trece que es primera los corintios doce el último versículo que es el versículo treinta y uno que todos los que estudian la biblia reconocen que es parte de este poema maravilloso del apóstol Pablo esta reflexión hermosa del apóstol Pablo que es una joya literaria es una 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 cosa bellísima no solamente no solamente es palabra de Dios por supuesto que nos habla sino también estéticamente es algo hermoso y bueno vamos a reflexionar en eso durante todo el mes hoy vamos a ir a primera los corintios doce treinta y uno y el devocional de hoy se titula no hay camino para la para el amor no hay camino para el amor y probablemente algunos de ustedes ya saben de dónde estoy sacando yo esta frase dicen que Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi es aquel hombre nacido en la India que luchó por la paz de su país y no sólo por la paz de su país sino en muchas partes del mundo se ganó el premio nobel de la paz etcétera no no es el punto de este devocional hablar acerca de Mahatma Gandhi pero reflexionar en una frase que él dijo no hay camino para la paz la paz es el camino y yo hoy saco esa frase de contexto y la traemos acá esta serie de opcionales para decir algo similar pero con el amor no hay camino para el amor el amor es el camino y es lo que vamos a decir hoy mi hermano y este es de una vez te digo el desafío el desafío es a usar la única estrategia mis queridos hermanos la única estrategia infalible en todo momento y esa es la del amor porque porque Dios es amor Dios es amor mi querido hermano y déjame alargar un poco esta introducción para decir algo muy importante y espero que no sea demasiado profundo confuso para algunos sino una bendición porque creo que es muy importante mira Dios es amor Dios es el amor si sabemos lo que es el amor es porque conocemos a Dios si no conocemos a Dios no tenemos idea de que es el amor déjame te lo digo de esta manera piensa en en una acción muy amorosa una mamá que se sacrifica por sus hijos y tú dices eso es amor esa acción es amor cómo sabemos que eso es amor bueno porque tenemos una idea de amor tenemos un concepto de amor y al ver esa acción de esa madre medimos esa acción comparamos esa acción con el concepto de amor que tenemos y decimos ah si encaja si si mide no si si encaja en la medida del amor y esa acción de esa mamá es amorosa sabes que con Dios no es así con Dios es al revés no es como que vemos lo que Dios hace ah mira lo que Dios hace vamos a ver si lo que Dios hace es amor lo medimos con nuestro concepto de amor y entonces decimos ah check si es amor porque porque vemos lo que Dios hizo y luego lo medimos con el concepto de amor que tenemos y encaja no con Dios es al revés con Dios es al revés el concepto de amor que tenemos viene de Dios si sabemos lo que es el amor es porque conocemos a Dios y todas las otras cosas de este mundo todas las otras acciones de este mundo se miden comparándolas con lo que Dios enseña que es el amor con lo que hemos visto de Dios que es el amor es Dios el que nos trae el concepto del amor no es como que el amor exista allá en no sé qué cosmos y lo conocemos el amor y entonces es una cosa y el amor y medimos a todos los demás incluyendo a Dios no no hay nadie por encima de Dios Dios es la medida del amor y todo lo que Dios hace es amor porque porque ese es su carácter lo que estoy diciendo es muy importante porque significa que nuestra idea del amor viene del carácter de Dios Dios es el que nos enseña quién es qué es el amor como a través de su carácter de lo que él hace y así conocemos el amor y esto es muy importante mis queridos hermanos porque mi enseñanza el día de hoy no mi enseñanza la enseñanza de la palabra de Dios es esta no hay camino para el amor el amor es el camino y yo voy a hacer un desafío hoy para todos muy grave que nuestras relaciones mi querido hermano en tu relación con tu esposa con tu esposo con tus hijos con tus padres con tus compañeros de trabajo con tus amigos con tu suegra con tu cuñado con tu pastor con tu iglesia con tus compañeros de escuela con con tu cuñado con tu familia política con con quien sea mis queridos mis queridos hermanos que nuestra estrategia yo te voy a invitar a durante estos yo no sé cuántos cuántos días va a durar esta serie vamos a decir estos 30 días que durante estos 30 días utilicemos la estrategia del amor que esa es nuestra estrategia en este en este tiempo para relacionarnos con las demás personas el amor y vamos a hablar de eso en este devocional y todos los demás días pero hoy específicamente vamos a orar por fin y luego vamos al texto gracias señor por esta serie de devocionales gracias por el devocional de hoy permítenos amar y aprender a amar en el nombre de Jesús amén amén mis queridos hermanos vamos a primero a los corintios 12 31 dice así la palabra de dios y les les aviso que voy a estar leyendo en la biblia de las américas la versión la biblia de las américas dice así 12 31 de primera a los corintios más deseada ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente que está diciendo aquí el apóstol paro los pongo en contexto mis queridos hermanos resulta que el apóstol pablo está hablando de algo que a lo mejor te parece sorprendente pero vas a decir no tiene nada que ver con el amor si tiene que ver pero parece que no porque el apóstol pablo está hablando de el orden en los servicios de la iglesia y el apóstol pablo está hablando de cómo en la iglesia pues cada quien tiene sus dones unos hacen una cosa otros hacen otra cosa y tenemos que entendernos todos a unos a otros porque unos enseñan otros recogen la ofrenda otros tocan en la alabanza otros limpian los baños otros hacen la comida otros predican otros etcétera cada quien hace lo suyo en la iglesia en el servicio de dios y debemos hacerlo con amor unos con otros debemos hacerlo con entendimiento unos con otros con orden unos con otros y sin embargo el apóstol pablo dice hay muchos dones algunos son maestros otros profetas otros obran milagros otros tienen donde sanidad son lengua otros interpretan pero yo les muestro un camino más excelente yo les muestro lo que de verdad debemos buscar como cristianos en la iglesia pero como seres humanos en toda nuestra vida yo les muestro un camino más excelente y ahí se queda el capítulo 12 y llegamos al 3 y el camino más excelente que nos muestra es el del amor mi querido hermano el amor es la mejor estrategia noten noten lo interesante que el apóstol pablo está hablando de cómo organizar la iglesia cómo tener servicios y no nos dice a yo les tengo un camino más excelente vamos a unas vamos a un curso de liderazgo en el que ustedes van a aprender acerca de la identidad y ustedes van a aprender acerca de cómo estimular la respuesta de las masas o vamos a ir a un a una conferencia acerca de evitar relaciones tóxicas o vamos a ir a una conferencia para que desarrolles tu máximo potencial y seas la mejor versión de ti mismo no el apóstol pablo dice el amor el amor es el camino el amor mis queridos hermanos y todo lo que hacemos en la iglesia en nuestras relaciones en la vida si no tiene amor no sirve de nada y si tiene amor la estrategia cualquier otra estrategia que le pongas está bien pero ama ama que sea con amor mis queridos hermanos pero amor verdadero amor a dios el amor de dios el amor que viene de la palabra déjenme contarles tres cosas mis queridos hermanos bueno un par de cosas acerca del amor que me parece bonito no bonito sino útil traer hoy aquí en este devocional dicen que la que la música calma las bestias han escuchado ustedes esa frase una bestia una fiera así que que está enoja que están furiosa violenta tocas música y según esto se calman las bestias me gusta pensar que un poco así es el amor el amor calma las bestias y en este caso las bestias somos tú y yo y tú y yo a veces somos a veces somos 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 picocitos somos espinosos somos sensibles somos somos enojones todo nunca nunca has estado con una persona y tú dices esta persona todo le enoja todo le molesta todo todo le todo le parece mal y tú dices que persona tan nefasta persona tan horrible yo les invito mis queridos hermanos que escojamos la estrategia del amor con esa persona que tú sientes que no te puedes llevar bien es de tu familia está en tu trabajo está en no sé y tú dices no me puedo llevar bien con esa persona te te invito a que por un tiempo por estos 30 días le des una oportunidad a la mejor estrategia del mundo el amor que ames porque sabes que todos tenemos nuestras espinas todos tenemos nuestros nuestras cosas que caen mal todos tenemos nuestras cosas que dices que que feo está junto a ese porque tú dices ay no es que esta persona todo le molesta todo le cae mal y tú también tienes tus cosas mi querido hermano pero si achú tú no tú no como dicen en méxico tú no cantas mal las rancheras todos tenemos nuestras cosas pero te invito que ames que ames que decidas amar que utilices la mejor estrategia la estrategia del amor quién sabe a lo mejor se calma la bestia y es un proceso las bestias no se calman a la primera nota musical a lo mejor tienen que escuchar tres canciones y dos sinfonías antes de calmarse y a lo mejor hay bestias que nunca se calman pero sabes que lo que decíamos ayer tenemos que tenerlo siempre presente estamos rotos estamos caídos de esa persona que tú dices se enoja por todo todo le parece mal siempre está de malas amargado hermano pues sí estamos rotos son sabes los traumas de la infancia no sabes la vida que algunos llevaron claro este mundo está lleno de personas descompuestas todos estamos descompuestos todos estamos rotos vamos al mecánico de mecánicos al señor que nos puede reparar y sabes cómo nos repara con amor con amor y él también quiere que nos reparemos unos a otros con amor déjame te cuento una cosa que me contó mi padre y que no la voy a olvidar jamás mi padre dice que en su clase del seminario cuando él fue al seminario para prepararse para ser pastor él tuvo una clase de deberes pastorales me parece que era donde le enseñan pues lo que hace el pastor y cómo se debe comportar el pastor y bueno todas esas cosas y dice mi padre que en el último la última clase y al final del semestre al final del ciclo escolar el maestro pues yo creo que ya así como un poco harto no de que estos alumnos no aprendían nada imagínense ahí estaba mi padre no con sus con sus botas vaqueras con su hebilla esas mi papá usaba de esas hebillas hagan de cuenta vicente fox no pero pero más guapo y con barbas y vaquero del norte mi padre y todos sus compañeros y y pues bueno ahí el maestro tratando de tratando de hacerles entender la palabra de dios no ya me lo imagino ya si bien harto del maestro diciendo bueno a ver es como pensando no entendieron nada en todo el año saben que si ustedes no pusieron la atención en nada de todo el año de lo que es ser pastor de cómo cómo cuáles son los deberes de un pastor una sola cosa me queda por decirles y si una sola cosa se van a llevar de esta clase llévense esto y dice que se volteó al pizarrón en aquella época usaban gis los pizarrones no sé no sé si los yo no ni idea yo no en mi vida he visto un gis un pizarrón de gis pero dicen que antes los pizarrones usaban gis y que puso el gis así este como de lado y escribió así con letras grandotas para que estuviera gruesa la letra y puso la palabra amor y les dijo si no aprendieron nada en todo el año pero aman a sus ovejas eso es lo que hace un pastor ama mi querido hermano yo quiero decir eso hoy pero pero para todos tú puedes ir a 10 mil cursos matrimoniales y puedes ir a no sé cuántos cursos de cómo ser padre o de cómo de cómo tener éxito en la empresa lo que quieras pero la mejor estrategia de todas y eso es lo que vamos a hablar ahora la mejor estrategia de todas es el amor el amor el amor transforma mi querido hermano porque porque dios es amor no porque el amor sea una cosa aparte dios es amor y si conocemos a dios conocemos el amor así es que no hay camino para el amor el amor es el camino no esperes llegar a un punto de de amor con tu con tu esposa con tus hijos ay cuando por fin nos amemos no el amor es lo que se construye todos los días el amor es el camino que se conoce todos los días en nuestra relación con dios y en nuestra práctica unos con otros y de eso vamos a hablar en esta serie todos los próximos días vamos a orar gracias señor por este devocional permítenos aprender a amar hoy y todos los días señor en el santo nombre de jesús te pido bendición para todos mis hermanos llena nuestros corazones de amor en el nombre de jesús amén amén mis hermanos hermanos espero que esto esté siendo de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones y y y y Gracias por ver el video.